Nicolás Villalba, María del Cerro, el homenaje a Cris Morena. Atención, participación especial acá en la grosa El Ali Espósito, figura mundial. Con un bailarín, con una bailarina, también se viene Nicolás Villalba, María del Cerro, música maestro. ¡Vamos! Los amigos no se pierden ni se alejan. Están los recuerdos. Y como yo quiero que ustedes conserven esos recuerdos, se me ocurrió darles esto. ¡Júgate, júgate, júgate, júgate ya! ¡Júgate, júgate, 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 júgate ya! ¡Ah, ah, ah! ¡Y chupa, chupa ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Todos a bailar! ¡Ya, ya, ya! ¡Chupa, chupa, chupa, chup! ¡Apobar los pies! ¡Juntos otra vez! ¡Ch, ch, ch, chupa, chup! ¡Vamos a vestir! ¡Ch, ch, ch, chup! ¡Chupa, chupa, chup! ¡Diga la canción de mi corazón! ¡Chupa, chupa, 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 chup! ¡Y te falta la U! ¡Chupa, chupa, 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 chupa! ¡Bésame, chiquito! ¡Dame un besito! Una historia que es tu historia Una risa que es tu risa El amor que no se muerde Y la misma canción Es un sueño que me espera Una espera que se sueña Para todos una fiesta Y para vos mi corazón Co, 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 corazones contentos Co-co-co-co-corazones al viento Co-co-co-corazones sin miedo ¿Quién te grita? ¡Te quiero! ¿Quién nos vamos a ver? ¿Quién nos vamos a ver? ¿Quién te ve la vida? Todo lo que quieres ¿Quién nos vamos a ver? ¿Quién nos vamos a ver? ¿Quién nos vamos a ver? Para que este encuentro no termine esta vez Nunca estás solo Siempre habrá un amigo Estando a mi lado No serás vencido Y juntos haciendo un nuevo mundo Alcemos las manos Y miremos al sol Si le das la espalda Te darán la espalda Y en la vida, amigo Codo a codo va Si escondes tu cara No podrás mirarla Y en la vida, amigo No hay que saber mirar Así como el día sigue a la noche Todo final anuncia siempre Un nuevo comienzo Que nos volvamos a ver Gracias por tanto ¡Fuerte, un gran fuerte aplauso! ¡Fuerte, un gran fuerte aplauso! Para María del Cerro Para Nicolás Villalba Para Tomás, para Melisa Y un grandísimo aplauso Para una grosa como es Lali Espósito Que está aquí ¡Fuerte, un gran fuerte aplauso!